de la tarde en California. Allí al menos tres personas resultaron heridas y otra murió en el tiroteo de la sede central de YouTube en San Bruno, California, según han informado fuentes policiales. La fallecida, en esta oportunidad la atacante, murió según han informado también las autoridades, aunque eso todavía se encuentra bajo investigación. Otra mujer de 32 años está en condición grave y una de 27 está estable. Además, un hombre de 36 años se encuentra en estado crítico. Los pacientes fueron llevados a un hospital de San Francisco, pero además se cree que la mujer que en esta oportunidad propició el ataque conocía a algunas de las víctimas. Esta información, por supuesto, será ampliada en nuestra emisión estelar de Noticias Globovisión. La madrugada de este martes, secuestradores colombianos dieron las primeras señales de vida del equipo para...